Cuando un niño o una niña que está creciendo en un centro de acogida cumple 18 años, se ve obligado a convertirse en un adulto de la noche a la mañana y a buscarse un recurso habitacional de un día para otro. Los pisos de autonomía que ofrece la administración, muchas veces, como no hay plazas para tantos niños, se producen retornos familiares que no son convenientes o llegan a la situación de niños sin hogar. Porque creemos que es importantísimo que exutelados en estas circunstancias cuenten con una vivienda digna y puedan estudiar a la vez. Es la única forma de que de verdad puedan salir de la exclusión, porque sin un techo no hay proyecto vital posible. Para mí ha significado la oportunidad de formarme en lo que a mí más me gusta, que yo pensé que nunca iba a poder tener esa oportunidad y me encanta. Poder estudiar tranquilamente y poder trabajar en un futuro de lo que estoy estudiando. Yo creo que es el empujón que necesito para poder salir adelante y poder ser independiente. Se vive todo muy en familia, gracias a una relación muy cercana que tienen con soñar despierto. Cenamos los jueves todos juntos y es casi como una segunda familia. Las voluntarias nos preguntan qué tal la semana. Pero la idea del piso es un poco también que sean autónomos y que puedan construir ellos su futuro. Y a cambio, ellos nos ceden su tiempo en nuestro proyecto de voluntariado en San Cristóbal, junto con Fundación Montemadrid. Ellos dejan de convertirse en beneficiarios para ser voluntarios. Me encanta ayudar a los demás, ya que yo también estoy siendo ayudada. Tenemos una relación de confianza y en eso se basa un poco el proyecto. La tranquilidad que tienen de por fin tener un alojamiento estable, que es maravilloso. Como decía uno de los chicos que está viviendo aquí, pues al final convertir esta casa no tanto en un piso, sino en un hogar.